Ya cásate wey, ya cásate Ya cásate Yo no me cagaría a la risa después de 200 años Ya cásate No, 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 pero se ve. No, 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 pero se ve. No, 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 pero se ve. No, 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 pero se ve. No, 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 pero se ve. No, 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 no este tipo poco con la clave, esta chica, ¿qué quiere comprar yo? ¡No, pero tengo que verlo con eso, y la cosita, voy a llamarlo con la chica. ¡Opa! ¡Aquí está el gran salto, patria, felizmente, Soraya La Serena de Claudio y Colombia! ¡Opa!